Hola, ¿qué tal? Carlos, no me gustó. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Para nosotros esto es nuevo. Es algo nuevo. Sí, y aquí estamos nosotros para apoyar en lo que se pueda. Y por supuesto que lo más importante es conocer también acá presente en el territorio cómo es la situación. Así que yo creo que más que para mí, para el público, alguien que nos va a estar viendo en el video, es bien importante que ellos conozcan cómo era antes, cómo es ahora, cuáles son sus objetivos o visiones o las metas o sueños que tienen aquí como comunidad y en lo que nosotros estamos para apoyar también. Como les digo, aquí hemos pasado muchas cosas. Bueno, yo que tengo, los 30 años que tengo, son los 30 años que tengo de vivir acá. ¿30 años sabes tú? Entonces he pasado por muchas cosas. Sí, ya me imagino. Ya me imagino. Hemos vivido prácticamente desde que nacimos. Estamos acá y sabemos cómo ha estado la situación y los grandes cambios que han habido en estos últimos años, un par de años. No, qué bueno, qué bueno. No, y si quieres comencemos aquí. Sí, está bien. Y ahí nos van comentando un poquito. Pues, bueno, primeramente aquí antes, lo primero que uno se encontraba al entrar aquí, lo normal, lo que era algo alusivo a las bandillas que estaban en esa pared. Los grafitis. Sí. Qué bueno, de por sí, creo que todavía medio se mira en esa pared donde estábamos. Es en esta pared. Sí, en esa parte. Es la parte de las olas que tiene. Es lo último que quedó, digamos. Que se han quitado las pinturas por la ayuda. Ya. Por ejemplo, aquí antes había alguien que alentrada con la mitad del pasado. Y ahorita completamente libre. Sí, completamente. O sea, todo desde que empezó lo que fue el régimen. Hubo una gran... Un gran cambio. Un gran cambio, una gran ayuda. Porque antes, generalmente, si quería venir alguien, que era de otra colonia, y no era... O sea, no era pandillero ni nada. Pero con tal de hecho de que fuera de otra colonia... No lo dejaban entrar. Aunque viniera con nosotros. Sí. 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 Y ustedes, ¿cómo vivían todo esto? Es decir, en el caso tuyo, por ejemplo. Claro, como tú vivías acá, te dejaban entrar. Sí. Pero igual, de la noche uno que venía, por ejemplo, cuando veníamos trabajando de noche... Uno pasaba con él. Sí, claro. Porque... Tanto aquí, quizás no mucho, pero... Pero... Del instituto para allá... No, y a pesar de vivir acá... Era diferente. Exacto. Quizás ayudémosle acá. Ayudar. Creo que... Ahí está. Hoy sí. Ya pasó. Sí. Entonces... Era el mismo de pasar con miedo. Gracias, gracias. Si era de entrar con miedo, no se podía vivir seguro. Es la propia casa de uno, pues. En la propia colonia de uno, igual estaba con ese peligro. Porque en el curso hubieron muchas veces afuera. Uno esperaba a la costa en la mañana, en la madrugada, cuando pasaba la primera. Y ni ahí estábamos seguro. Sí. Hubieron dos veces que se agarraron. Ahí enfrente. En la parada. Y eran enfrentamientos con otras comunidades, o sea, con otras bandías de otras comunidades. Era el que teníamos el parado. Sí. O diez. O diez. La colonia que está en la parte del instituto, era el contrario, que era el de aquí en Colombia. Ya. Esa es la división que teníamos nosotros en el instituto y el barranco que teníamos acá en el parado. Que esto lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y aún así, el barranco no era tanta división. Sí. Porque una vez, como pasó, bueno, no fue a mí, sino que uno de los amigos de nosotros, que estaban en cabal, ahí en la esquina de la cancha, y de la nada entraron. En la operación al contrario, por el lado del barranco, ahí por la meta que está. ¿Por la meta de la cancha? Ajá. Y los... Si la meta está acercada, y todo. ¿Y los agredieron a las personas que estaban ahí? Eh, les tiraron disparos en ese momento. Fue cabal. Si no se puede vivir tranquilo, ni siquiera estando en una actividad como... No, nada. No, en dulce. Familiar o estar jugando, no se podía. Antes de que estuviera esta casa comunal que tenemos nosotros, estaba en una fiesta infantil. Sí. Hicieron una fiesta infantil, había una canchita baja chiquita, que habían hecho. Y... Hubo una vez que... Mejor le dijeron a la familia... Mejor váyanse, o váganla en otro momento. Por el motivo de que... Ellos llevaban el arma de parte y pese a disparar al otro lado. Sí, sí. Entonces aquí nunca se podía hacer una actividad en familia por ese mismo motivo. Claro, no iban a estar seguros nunca. Porque hace poco hicimos un torneo de relámpago en esta cancha. Que es la cancha de nosotros. Esa que está allá abajo, ¿verdad? Sí. Esa es una de las que tenemos. ¿Y cuántas tienen en total? Son dos. Dos canchas. Esta cancha. Y la cancha de básquet, porque está allá. Ya la vi. Que es donde, lastimosamente, también uno no podía jugar antes en estos tiempos. Por cosas que pasaban. Hay veces que traen gente. Nosotros estábamos jugando en las noches. Y de la nada venían ellos. Sí. En alguien. Entonces, solo nos decían. Mira, vense para el parque. Vense para otro lado. Entonces, ni modo. Nosotros teníamos que mover. Escuchamos varias veces cómo les pegaban. Hubo una vez que estábamos nosotros acá. Solo pasaron todos ellos al parque. Y ya les empezaron a pegar. O sea, se escuchaba prácticamente hasta acá. Sí. Y al último siempre salían con un subate de aluminio que ellos tenían. ¿Con un bate de aluminio? Con ese les pegaban a la gente. Solo se escuchaba que les asombaba el bate de aluminio en ese entonces. Bueno, el parque. Y a veces que no podíamos pasar acá. Bueno, que sí. Vayanse para acá. Si no, a ustedes los vamos a agarrar. Entonces, a pesar de que éramos de la misma colonia. Pero no tenían ese sentimiento. A pesar de que éramos de acá. Claro, ¿no? Y los amedrentaban que no podían estar seguros ni tranquilos en un lugar propio. No, igual. Cuando pasaba eso en la cancha básica. Ni la gente que vivía en ese pasaje podía pasar. Sí. Hasta que terminaba. Porque les decían, no, no puede pasar. Entonces, nunca tuvimos una paz para hacer algo nosotros acá. Por ejemplo, aquí jóvenes, tenemos muchos niños también, tenemos bastantes. Entonces, nosotros queremos recuperar bastante la cancha de fútbol y la cancha básica en torneo. ¿Y como cuántos hogares son o familias en total que habitan aquí en el Pepeto? Como jardines del Pepeto, ¿cuántos son más o menos? Son alrededor de 80 casas por pasaje. 80 casas por pasaje. 80 casas por pasaje. ¿Cuántas de pasaje? Son de pasaje, sí, son bastantes. Sí, porque aquí está dividido por casi cuatro colonias. Jardines del Pepeto, que es acá, 1 y 2. El Pepeto, que está enfrente. Los Santos 3, que es más abajito, acá es la de abajo. Y Jardines 3. Y todas estas que me estás nombrando, tienen acceso a venir aquí a la cancha. Es decir, todos ellos vienen aquí a la cancha. Sí. Y antes entonces el tema de torneos y todo esto, no era muy seguro hacer tampoco. Es decir, no lo podían hacer. No, porque ellos se metían en todo eso. Entonces todas las ganancias que uno tenía. Era para, iban a parar a las pandillas. En cambio nosotros, por ejemplo, hicimos un torneo relámpago hace poco. Donde los otros juegos, incluso salieron de nosotros, de nuestros juegos viejos que tenemos nosotros. Lo volvieron a dar para los nuevos ganadores. Para poner lo que son los tubos que están a los lados. Porque queremos iluminar la cancha. Eso ya son cosas aparte de nosotros. Ahorita estamos pensando en el torneo de futbolito macho. Que lo queremos hacer más de todo en la cancha de básquet. Ya. Pasamos. Sí, vamos para allá. Vamos a ver la cancha de básquet. Esa cancha de básquet, que por cierto aquí era otro. Uno de los gratis más grandes que ellos habían hecho, que era en esta pared. En esta pared, en esta que está blanquita ahorita. En esta pared prácticamente todo esto, lo estaba reflejado. Alusivo a pandillas. Porque antes no estaba aquel monte que estaba de aquel lado. ¿De cuál lado, perdón? Esa que donde estaba. Ah, sí. Esa parte porque se reflejaba todo lo que tenía cancha. Ya. Entonces lo que quería en ellos es que vieran. Poner su símbolo para que lo vieran los de allá. Porque también una vez que nosotros estábamos en todas en la banca del parque. Y de la nada solo escuchamos pasar así de arriba de nosotros. La bala. Nosotros. Bueno, no más que como es subida, no había muchos problemas. No le dieron a nadie, gracias a Dios. Pero el intento y la intención estaba ahí. Entonces la vez que les dije que aquí estaban mis compañeros. Que bueno, nosotros pasamos nosotros. Nuestros compañeros estaban acá. Y ellos salieron de la otra. Esta área era fronteriza de una pandilla con otra. Más o menos. Porque se venían de acá, de todo el barranco. A subir acá porque ellos la salieron de una subida más fácil. Ya. Pero ya. Y ahora ya no están ni los de aquí ni los de allá. No, nada. Gracias a Dios después de que empezó el régimen. La verdad nosotros nos ayudó bastante. Sí. Porque incluso varias familias ya salían noche. Ya podían andar aquí de noche tranquilamente. Y con los niños venir a jugar al parque en las noches. O sea, sin ningún riesgo de nada. Venían familiares de que nunca habían venido desde hace años acá. Ya podían salir. En principio esta cancha llegaba hasta la mitad. Porque esta cancha era prácticamente un mazorero. Ya. O sea, que ahorita se ha limpiado, digamos, la mitad que estaba. Durante los años se fue haciendo más grande. Y después que hicieron, pues, esta que fue la cancha de básquet. Porque lastimosamente hay una gran poza. Hay una poza cuando llueve. Y por eso nos hemos pasado nosotros en el torneo de futbolito macho. Porque esas son las metas que están ahí. Las pequeñas son las que nosotros ocupamos para jugar al fútbol. Para el torneo de futbolito macho que me estabas comentando que van a hacer. Entonces nosotros nos hemos pasado ahorita más que todo por la lluvia. Nosotros después que venimos de trabajar, ocupamos esta cancha. Nosotros aquí tratamos de mantener de la manera más ordenada. Lastimosamente, si el monte se llama un poco arriba. Pero nosotros hay veces que lo limpiamos. Nosotros lo chapurábamos. Te voy a contar que si esto se seca, ha quedado una masa de lodo. Sí, no, ya me imagino. Si, no, ya me imagino. Venimos porque nosotros venimos a desquitarnos al estrés del torneo. Sí, sí. Con las palas, pero estamos palas y comenzamos a tirar. Y a sacar. Hoy en día que ya estamos libres gracias a Dios de Man Viebre. Ya los jóvenes como que ya les queremos dar más prioridad. En cuestión de deporte. Entonces por eso es que nosotros así como comité juvenil que somos, estamos con un montón de ideas socialmente. Sí, sí, sí. Proyectos a futuro que primeramente Dios los podamos cumplir para que darle más movilidad al deporte. Sí. Prácticamente en esta colonia que es lo que más se mueve, el deporte. Cuando se hicieron torneos aquí, los infantiles, los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, ya me imagino. Después de que empezó que los pandillas agarraron más terreno. Ya se dejaron de dormir. O sea, se hacían torneos, pero reglas de ellos. Sí. Entonces uno no jugaba a gusto porque uno no le podía marcar a alguien porque ellos se molestaban. Claro. Entonces, o querían intimidar a la otra persona. Sí, así no es ni justo el juego y es peligroso para todos. Entonces, por ejemplo, esta vez que hicimos el torneo relámpago de nosotros en Vive, ya se incorporó equipos de colonias que ya no podían atender. Y eso para nosotros se vivió cuando éramos niños nosotros. Claro. Y hasta ahorita otra vez. Y que también nosotros ahora podemos ir a jugar a otros lados. Claro, ya no hay problema. Para nosotros lo que fue el régimen, todo lo que es el régimen de sección, a nosotros nos ayudó a buscar. Sí, qué bueno, qué bueno saber eso. Porque cuando empezó el cerco, exactamente aquí en Zodiapán, hubo una tranquilidad bastante grande de nosotros. Buenísimo. Porque ya no estaba uno con el miedo de venir noche, de trabajar y que... Y que tuviera problemas en la entrada. Exacto. Y los policías hacían su rutina, así no podía. Y ya, mire, lo que vamos a hacer aquí, se quedó tranquilo, nunca pasó nada. Y fue bueno. Igual los policías nos preguntaban, mire, ¿cómo está? ¿cómo está ahorita? Y nosotros, no, tranquilo. Nosotros, gracias a Dios, con todo lo que están haciendo ustedes, tanto con el gobierno, la asamblea y todo, nos ayudó bastante. Claro. O sea, tenemos una paz de que uno viene, su primer bien, y ya no, no está con ese miedo de que lo llegan a buscar a la casa y mire, ¿qué es? Porque antes hacía así, ¿ya? Cuando traía a alguien, quizás no se daban cuenta, pero llegaban a la casa. A preguntar y... A preguntar y que no se quede, que no se cuándo, y solo le decían, va, se caló, y si no, ya se ve, entonces mejor una de las semanas, va. Mejor que no vinieran. Y por eso hay tantas familias que no podían visitarse entre sí. Que ahora sí. Eso, bueno, un tiempo que el Instituto San Luis, lo agarraron para él. ¿El Instituto? Fue para el 2014, 2015. O sea, lo tomaron, digamos, el Instituto. Sacaron mucha gente. O sea, al Instituto San Luis venía gente que era de Los Ángeles, de San José, del Carmen, Margarita, Montes 3, Montes 4, que venían hasta acá. Pero como la agarró la gente que era de aquí cerca, empezaron a sacar gente que eran de colores contrarias. O sea, hubo un rato que el Instituto no había trabajo. O sea, estaban privando de educación a gente simplemente por cosas de ellos. Sí, y hubo una vez que, o sea, lastimosamente nos tocó ver. Nosotros estábamos quizás a la mitad de la colonia y traía a un chico al Instituto. Y aquí, como les digo, esta, como la cancha ocupaban lastimosamente para hacer su fuerza. Para golpearlos. Trajeron a ese chico al Instituto. Con solo el hecho de ser persona contraria. Pues, si no lo mataron al golpe fue gracias a Dios. Sí. Pero sí, porque no pasar de regreso y ya daba más que todo lastimos. Después de eso, cuando escuché, ya no fue tampoco el Instituto. Por lo mismo. Claro. Entonces, hubo muchas cosas que nos beneficiaron a muchos con el bebé. Porque antes nosotros no podíamos irnos caminando ni centro. Con los pequeños, antes nosotros íbamos caminando con el centro. Tranquilos. Y después de eso, como eran zonas contrarias, uno ya no podía, más que todo, irse caminando. Porque incluso con el papá, con el hermano íbamos caminando nosotros en esta edad, la carretera de oro. Esas son cosas que ahora ya se pueden comenzar a hacer de nuevo. Todo lo que es caminar, todo lo que es pasear con la familia, más que todo lejos, ya se puede. Todo lo que fue a favor del régimen para nosotros ha sido lo mejor. No, qué bueno escuchar eso. Y eso, así se da cuenta uno, digamos, yo como diputado sí me doy cuenta de verdad si es efectiva o no. Una política, una ley, una disposición legal, viniendo a los lugares y constatar con su experiencia. Hace poquito visitaba también el mercado ex cuartel en San Salvador. Me comentaban lo mismo. Que están encantados con el régimen de excepción, mucho más seguro todo. Ya no tienen extorsiones los comercios, etc. Entonces, cuando uno compara una cosa con la otra, realmente esta es la vivencia real del Salvador. Esto es lo que sucede de verdad en las comunidades. No es algo negativo, al contrario, es algo positivo. Imagínense esto, que no podían venir tranquilos a una cancha que es para divertirse, que es para sacar el estrés, que es para formar incluso futuros deportistas o actuales deportistas que se sigan formando. Que no lo podían hacer y ahora lo pueden hacer. Ahora pueden venir los familiares, pueden venir otras personas de otras comunidades tranquilos. Es algo positivo. Incluso han venido gente que nosotros nunca habíamos visto. Que vienen a jugar aquí en la cancha. Y para nosotros nos alegra bastante. Porque por ejemplo, aquí estos eran granerías. Sí. De este lado. De gran o gran. De gran o gran. O sea, fueron las graneras que se hicieron hechizas acá. Pero venía la gente a ver. Pero antes venía mejor en la noche, como le digo en la noche, ellos venían ahí. Sí. Mira, vénse. O vengan a tal hora después de. Pero, o sea, uno no queda gusto de venir de regreso, encontrar aquí sangre o cosas. Claro, claro. Se terminaba todo. Mejor evitaban. Y por eso también se creció todo esto, porque estaba en desuso prácticamente. Prácticamente se dejó de ocupar mucho tiempo. Y con el miedo de que no entraran por el otro lado. Y de muchos jugandes. Claro. Y de la nada, los partidos políticos de oposición no saben lo que generalmente nosotros sí pasamos. Aunque digan ellos de que el régimen nos sirve para nosotros, sino que nosotros que somos de Sollapaño, que era uno de los lugares que reaccionó más peligroso, para nosotros, esto nos ha venido a beneficiar el 100 a todos nosotros. Sí. No, qué bueno. O sea, por ejemplo, ver que tiene una hija también. O sea... Ya pueden estar más tranquilos. Ya, porque fíjense que mi hija vivía, vivimos el 4. ¿Cómo que llegaba? Sí. O cómo venía ella para acá, digamos, que la trajeran. No, yo creo que es ayudado. No sé si te pasa tranquilo. No voy a ir en la carretera, hay un 30 de ramada, que es lo que es todo eso. Y antes, ni miedo, ¿no? Solo antes de salir. Sí. Pero van abajo, agarramos. Sí, tranquilo. A caminar. Y es que así es como debería haber sido siempre, El Salvador. Sí. No deberíamos de haber tenido que pasar por esa etapa tan oscura de no poder salir ni siquiera de la propia casa, o tener miedo de llegar a la propia casa. Y eso es algo que... Sí, eso es lo que he dicho siempre, aunque en la oposición diga, ellos no piensan que esto es algo factible para ellos. Esto es positivo. Exacto. Para nosotros sí es bastante positivo. Bueno, se escuchan todo esto a viernes. Y se les vamos a ir a enseñar el por qué. Porque nosotros tenemos una muy buena vista. Sí, sí me comentaron. Para el show aéreo. Por ejemplo, nosotros no es necesario ir tanto a un show aéreo. Lo pueden ver desde acá. Sí. Ah, pues por eso es que están pasando acá rato, helicópteros, aviones. Sí, aquí era el fondo. Tenemos una vista muy grande. ¿Del aeropuerto? Sí. Tanto aquí como allá arriba, en la parte de acá, está la lomita que le decimos nosotros. Es donde nosotros, incluso para nosotros, cuando éramos pequeños, allá arriba íbamos a elevar la escucha, a pasar el tiempo. Nosotros acá igual los amaneceres aquí, en este norte de acá, son otra cosa. Sí, también. Sí, señora. Bastante, bastante bien. Hola, 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 sujetos. Nosotros tenemos la vista acá. Bueno, si no, hay veces que nos vamos más que todo. Aquella lomita que se mira acá, a mano izquierda, también se mira bastante bien. La lomita que me decís es allá. Sí, desde ahí se debe de ver súper, súper bien. Mejor que desde acá. Entonces nosotros tenemos toda esta vista que en la mañana es chulada. No, ya me imagino. Ya me imagino. Y porque lástima que casi no se puede subir de este lado, de la derecha, porque hay mucho monte. Pero también allí se mira bastante lo que es la vista y parte de allá de esa de la pala. Entonces cuando, por ejemplo, los chicos, bueno, los bandilleros en aquel entonces, venían corriendo, porque lo venían haciendo la policía, y salían corriendo, se bajaban ahí, con esto para abajo. Ya. Porque se podía ir para la corona que estaba abajo. Sí. Y a lo contrario, salían corriendo de aquí. Sí. Para la colonia, entonces, de todas formas, uno no podía pasar por aquí. Por ejemplo, aquí en esa zona de acá, que nosotros, actualmente, pasamos. Entonces, toda esta parte de acá, se perdió. Por decirlo. Porque nosotros antes de aquí abajo, que no puede ser un terreno, solo tierra. Sí. Nosotros ocupábamos como cancha. Pero tomamos lo mismo. Y que agarraron ellos. Se empezaron a crecer los palitos y todo. Y todo eso. Sí. Pero, ya nomás empezó lo que fue todo esto. Y el régimen para nosotros. Como se lo vuelvo a repetir, para nosotros nos benefició bastante. Claro. Todos los días pueden andar tranquilos. Ya tenemos visitas de familiares. Incluso han venido gente que desde Estados Unidos que se había ido. Por lo mismo, de que en la agonía, por miedo de él. Sí. Porque quizás tenían un doctor que se hiciera allá, pero no era nada alusivo. Pero, con tal de hecho, a la gente no te togara de él. Exacto. No puede entrar. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí me he descansado. He descansado. No hemos pensado hacer un cine. No, un cine acá. Estamos viendo de qué manera poder pasar a la pantalla y poder pasar algo. Esa convivencia familiar también es bien importante. Y cuando nosotros la promovemos dentro de una comunidad, al final eso ayuda a la comunidad entera. Sí. El tiempo en familia es bien importante. Pero aquí les tengo los aros que les traíamos. Los balones y también para que no reutilicen los trofeos. Aquí vienen estos nuevos también para los torneos que quieren hacer. La verdad que es súper importante ese tema. Como les decía, también seguir promoviendo el deporte, el sano esparcimiento. Pásenme ese también, por favor. Y aquí es. Yo creo que de verdad agradecerles por esto. La verdad es que es una gran ayuda para nosotros. Nos ayuda bastante. Para poder ya también, después de que te pase un poco la ayuda y empezar el torneo, porque enciendamos por acá. Y de verdad para nosotros, es una grandísima ayuda. Incluso ya mostrándolo, ya cuando se empieza el torneo, creo que hasta más se motiva a la gente. Se motiva a la gente y ya vienen más equipos para nosotros. De verdad, gracias. Se lo agradecemos. Porque siempre hemos sabido que está a favor de la juventud y de querer ayudar a toda la gente que estuvo abandonada por mucho tiempo por gobiernos anteriores. Para nosotros va a ser una ayuda bastante buena. Son jóvenes, son buenas personas que están dispuestos a hacer actividades como el cine comunitario, el deporte, los torneos, ayudar a la juventud, a la niñez, a tener estas disciplinas, como lo es el deporte, que sirven en todas las áreas de la vida. Porque al final del día, un deportista, aunque no se dedique al deporte, pero esa disciplina que aprendió, la va a mantener para siempre en la vida. Eso es algo que yo siempre he admirado de las artes y del deporte. Pero nosotros, la verdad, es muchísimo, porque incluso cuando hicimos el torneo, a última hora estábamos viendo cómo hacíamos. No, pero sí, queremos que para la futura que acá vean algo más diferente en la colonia, que nosotros veamos algo diferente en la colonia. Tanto el parque, las ranchas, de una manera muy bonita. Gracias, gracias. No, hombre, gracias a ustedes por abrirme las puertas de la comunidad y recibirme acá. Muchas gracias.